hola a todos como están bienvenidos al canal paz mundial y bueno hoy escribí el siguiente post y se los voy a leer y dice lo siguiente hola a todos este canal está siendo purgado y ocultado por youtube se está vaciando de suscriptores y lo han ocultado para que las personas se dejen de suscribir hasta hace dos meses lo hacían más de 100 personas cada 28 días ahora sólo una cada dos días además que todos nuestros vídeos no te van a salir al recomendados se hace muy difícil abrir espacios para la sociedad civil se ve que molesta que el pueblo tenga lugares para expresarse y unirse como si esto fuera poco tampoco hay iniciativa en la mayoría de las personas que pasan por aquí para ayudar a lograr un cambio en la sociedad que no depende nunca de pocas personas sino de que el colectivo lo quiera estaré analizando la situación pero lo más probable que termine eliminando el canal y terminando mi etapa como activista ha sido un buen recorrido mientras duró pero ya no hay posibilidades de lograr un llamado a la sociedad civil desde esta plataforma de esta forma saludos y gracias por todo lucas y bueno me han dejado comentario algunos de los amigos que pasan por el canal les ha respondido diciendo la mayoría animándome a que continúe y bueno yo lo voy a analizar no voy a tomar una decisión a la ligera pero la verdad que acá están los datos este mes se suscribieron sólo 13 personas en los últimos 28 días cuando si vamos al mes de septiembre se suscribieron 114 ya venía en picada y si vamos al mes de agosto se suscribieran 162 y venía en picada porque porque en julio empezaron a cambiar los algoritmos para ocultar y no recomendar contenido de canales que hablen de política que no sea una versión oficial o que ellos consideren que son de conspiración o que tengan contenido que es escandaloso según ellos o innecesario así que se ve que buscar la paz que como un nuevo pacto para garantizar la educación alimentación vivienda energía transporte público medicina vestimenta básica a desarrollar la empatía la equidad la bondad no es importante para youtube es peligroso y caemos en la volteada y eso que yo no monetizó y jamás le generé conflictos a youtube con sus patrocinadores porque al no monetizar este canal que podemos hacer que de crear problemas a youtube así que bueno seguiremos haciendo contenido ver si hay alguna forma de salvar esto pero la verdad que lo dudo cada vez van a mejorar y mejorar más el algoritmo para que todo contenido que ellos consideren polémico o falso o que está en contra de la imagen de youtube sea no censurado del todo pero puesto en la condición de que vos no lo puedas encontrar y no te puedas ya ni suscribir ni que hablar de las personas que no le notifican las campanas cuando estamos en directo y a los que están desuscribiendo pero aún así estaremos en directo en un rato hablando sobre las nuevas medidas de youtube con retro gaming y alberto pleguezuelos y veremos que sale de todo esto así que bueno nos vemos en un rato y voy a ver si en el futuro empiezo a hacer emisiones o vídeos cortos con obs y también algunas emisiones de protesta porque no por ahí hasta pasando música desde el obs incumpliendo las normas de copyright porque no podemos seguir quedándonos callados pero por más que hablemos ya sabemos que youtube te va a tratar de ocultar y poner en la parte más lejana de su plataforma entonces veremos que sale del próximo directo les agradezco a todos siempre su paciencia el tiempo y lo que hacen que dejar comentarios likes o hasta crear emisiones a todos los que siempre han aportado cosas les agradezco de corazón como siempre y bueno veremos cómo se desarrolla esto en los próximos meses y si no hay vuelta atrás y bueno habrá que reconocer que este ya no es el lugar para hablar de estos temas y ver si se sigue en otro lugar o mi etapa como activista llega a su fin y bueno me seguiré dedicando a mis cosas personales como sigo haciendo hasta el día de hoy un saludo a todos y paz chau chau